hola cómo están amigas y amigos a mi pelo bueno les cuento que hoy es martes creo que 19 no sé ni qué día vivo bueno les voy a mostrar mi desayuno que voy a hacerme hoy bueno mi almuerzo ya son las 11 de la mañana de desayuno me tomé una proteína un shake de proteína y me voy a hacer para el almuerzo después de la cena no como miren tengo un poquito de salchichitas aquí está bien a dos cuatro cinco salchichitas vienas aquí tengo hongos hongos que compramos el otro día el 30 por ciento un dólar y algo voy a limpiar estos hongos y voy a cortarlos tengo una fetita de queso y dos huevos así que me voy a hacer un revuelto de salchicha viena con hongos huevo y queso ese va a ser mi almuerzo que les parece la idea bastantes proteínas y nada de carbohidratos así que está bien y con eso ya hasta la noche estoy satisfecha así que ahora les voy a mostrar el procedimiento espérenme bueno amigas miren ya la ve los hongos ahora los voy a cortar un poquito y los voy a meter a freír ya tengo aceite para freír voy a cortar los hongos y las salchichitas viena nunca cocino hongos pero sé que es algo bueno que no tiene muchas calorías así que los voy a usar porque los compré porque estaban económicos y sé que es algo bueno de usar los hongos así que voy a sofreír los hongos y las salchichitas viena las voy a cortar así chiquitas y también las voy a sofreír solo 5 junto con los hongos y después le voy a agregar el huevo que ya tengo aquí primero voy a sofreír esto y ahora ya saben que yo soy un desastre desordenada ya me conocen yo sé que no se asombran porque ya me conocen bueno aquí tengo dos huevos batido le voy a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta y mientras vamos a sofreír esto esto es queso que me quedó no lave el sartén pero ahora se lo saco y ya está metí así nomás porque esto es lo que me anoche también ayer me hice también omelette es que casi todos los días para mí lo más simple es hacer omelette es lo más simple y que me saca del apuro es hacer un omelette variado con algo para mí mi almuerzo mi desayuno en la cena si trato de hacerle otra cosa para no aburrirme de lo mismo pero la verdad que para mí sola no me dan ganas de cocinar mucho le voy a sacar un pedazo de sal que quedó muy grande me parece demasiada sal bueno aquí tengo el huevo ahora vamos a sofreír bien los hongos y las salchichas y le vamos a agregar el huevo bueno ya tengo bastante bastante y ahora le voy a agregar una rodajita de queso voy a apagar el fuego y estas son mis comidas después de la operación y voy a agregar los hongos y los hongos y las salchichas no tengo casi verduras tengo que comprar tomate lechuga bueno y aquí tengo una rodajita de queso el queso me salva también voy a apagar el fuego y estas son mis comidas después de la operación ya que no puedo comer muchos carbohidratos tengo que comer proteínas y grasas buenas o grasas pocas pero bueno lo mejor es comer pocos carbohidratos y más proteínas así que bueno ya está mi comida la voy a servir en mi plato esto ya está pronto así que con esto me voy a divertir un ratito aquí tengo mi platito en cinco minutos está mi almuerzo con esto me alcanza y me sobra bueno y así quedó mi almuerzo ustedes que quieren saber siempre qué es lo que estoy comiendo después de mi operación estas son mis comidas chau las quiero mucho tengo medio flojo el cosa bye bye hola amigas y amigos bueno hoy es miércoles 20 de octubre aquí ando miren voy a desayunar me hice uno bueno huevo revuelto con un poquito de salchicha viena hongos setas y un pan tostadito porque la doctora la nutricionista me permite comer una rodaja de pan integral porque es pan integral si quiero ayer no comí pero hoy se me antojó a lo mejor me lo como a lo mejor no no sé y acá me hice un cafecito también pero bueno se me antojó la verdad que me desperté muy temprano casi no dormí tengo mucho sueño así que seguramente voy a comer y después voy a dormir un rato porque me no he dormido nada bien hoy y aquí estoy mirando los videos de las amigas ella se llama ideas y más con sandy tres coronas para navidad fáciles de hacer y económicas así que bueno voy a seguir mirando a nuestra amiga que apoyó sus canales y bueno espero que me apoyen tanto como yo los apoyo a ustedes entonces recién miré el video de susana decoración de navidad que ella siempre nos sube ideas y decoraciones de navidad este así que bueno ya saben apoyémonos para llegar más pronto a nuestras metas muy bonita la decoración que hizo sandy bueno chau amigas las quiero mucho bye bye bueno amigas no me pude comer todo no me permite mi estómago comer esto tampoco tomar el café todo apenitas tome un poquito de café así que ya ven que lo que uno puede comer es mínimo cuando está con esta operación así que esto lo voy a dejar para más tarde para el almuerzo lo caliente y me lo como chau bueno amigas esta hoy va a ser mi cena miren esto me sobró un poquito de la mañana esto también es lo que me sobró de hoy de mañana esto me sobró de ayer que es un poco de pasta con huevo duro y esto y esto son cuatro salchichitas bien cortadas bien chiquititas no sé si voy a poder comer todo el plato no es grande ya saben es un platito chico seguramente no voy a poder comerme todo hoy me tomé un un shake de proteínas y esa fue mi comida con leche y ahora mi cena solo comí en la mañana huevo me sobró y ahora me lo puse para comer acá estoy mirando el canal de cocinando con el flaco que es un amigo que tiene un canal de cocina y tiene esta interesante sopa de lentejas fácil y rápida seguramente voy a hacer esta sopa de lentejas próximamente chau amigas las quiero mucho bye bye bueno amigas así quedó mi plato no pude comer más el pan no lo comí pasta comí la mitad me comí solo el omelette que me había quedado de hoy y un poquito de salchicha no me la pude comer así que como ven así quedó mi plato no puedo más no voy a comer más no llegué a comer todo así es nuestro estómago ahora uno quiere comer pero no puede así que bueno hay que comer hasta donde el estómago da chau amigas bye bye hola como están amigas y amigos bueno les voy a contar que yo no me había dado cuenta ni pedrito que en el médico nos habían dado nos vendieron junto con el set de cirugía esta crema que es para borrar las cicatrices de la operación se llama Tremix de Original Revitalizing Cream esta cremita venía con el set de cirugía de la operación que la tuvimos que pagar pero no sabíamos para qué era esta cremita miren así viene bueno resulta que es para borrar las cicatrices ya sean de operaciones o de accidentes que uno puede tener no así que les voy a mostrar cómo está mi cirugía a ver si no se me ve nada más que la cirugía si puedo grabar bien van a tener que ver lo siento me voy a tener que tapar abajo y solo mostrarles mi panza para que vean cómo me quedó mi cirugía miren así está esta es la más grande creo esto no es esto es una cicatriz que yo ya tenía que ahora que me acuerdo voy a aprovechar y miren aquí tengo otra pequeña parte de mi cirugía y bueno les voy a estas son las más grandes creo acá hay otra miren chiquita miren cómo está quedando mi panza yo sé que hay gente que puede no gustarle pero bueno así es el cuerpo que vamos a hacer miren les voy a mostrar cómo va a quedar yo ya me lo puse dos días hay que ponérselo tres veces por día voy a ponérselo también en esta que tengo aquí que es de una quemadura que me hice yo y acá también hay una parte de mi cirugía hay que ponérselo tres veces al día así que bueno ya les voy a mostrar aquí hay otra mi esposo sabe bien donde tengo mi cirugía mis mis porque yo la verdad que no las vi todas tal vez tengo más y no las veo creo que creo que acá hay otra chiquita mi esposo me las contó mejor porque él fue el que me hizo mi esposo es el que me me hizo las curaciones y eso así que bueno así es como está mi panza en este momento de sacarme una foto y bueno después les voy a mostrar más adelante cómo va el proceso si realmente me saca las cicatrices o no si esto me borra las cicatrices van a tener que comprarla por cualquier cosa tenerla para cuando uno tiene un accidente o algo tiene alguna cicatriz parece que es buena no sé yo no conocía esta marca se ve que es súper buena 3 mix antioxidante complex recovery este es el folleto que tiene acá dice www.tremix.co.kr es la dirección hay varios tipos de crema lociones crema hidratante en sebum control gel debe ser buena me la recomendó el doctor o la que recomiendan en el hospital así que debe ser buena ya les voy a ir contando cómo va el proceso bueno les quería adelantar esto nomás para que después no perdernos del proceso como sigue así que bueno en unos 10 días más o menos veremos si mi cicatriz sigue igual si mi cicatriz sigue igual o ha cambiado algo las quiero mucho chau hola amigas y amigos miren que me hice hoy un omelette un omelette con espinaca y hongos y 4 salchichitas y 4 salchichitas vienas parece mucho pero son 4 4 salchichitas viena este es un plato chico ya saben que me lo compre para después de operarme comer poco y bueno y estoy mirando un trágico hecho que ocurrió en argentina una tipa que tiene 9 hijos y a uno lo ataba y las torturaba es lamentable con lo que hace la gente la gente contra los niños las propias madres ataba a su hijo no les daba de comer los tenía en un colchón todo orinado la gente la quiere matar a esa tipa es un monstruo este bueno yo voy a seguir comiendo y bueno les cuento que hoy es 21 faltan 9 días para cumplir mi mes de operación o sea que ya hace 3 semanas que me operé y bajé 10 kilos estoy muy contenta muy feliz y bueno seguiremos así chau chau bueno amigas no puedo comer todo esto va a quedar de verdad que no me da para comer todo así que esto lo voy a dejar para después y sigo mirando esto que horrible que triste es lamentable es lamentable lo que hacen algunas monstruos con sus hijos dios mio como llora el hijito que horror ah pobrecito bajame un poquito bajame este mensaje no chicos cuando decía buenas noches que Gracias.